Si no te hubiera conocido, si no pudiera estar contigo Me volvería loco, volvería a tocar fondo Un sitio sin ti, sin ti, no lo imagino ni quiero imaginarlo Ya me acostumbré a ti, a estar en paz, a sonreír Un sitio sin ti, sin ti, no lo imagino ni quiero imaginarlo Ya me acostumbré a ti, a estar en paz, a sonreír Te quiero, te quiero, te quiero, porque tú me quieres no por ser rapero Metí mis errores en un agujero, no tengas miedo, empecemos de cero Te juro que en serio te quiero, nunca había sentido algo tan verdadero Y yo que juraba estar hecho de acero, dame la mano, empecemos de cero Pero juntos en este camino te bajas y altas De calles y canchas, de buenas y malas Yo te cuido, ven y seguiría si un día te vayas Te me antojas más que las modelos en pantallas Te lo juro que estaba muy mal, ansiedad y alcohol Pesado y aún así vacío en el corazón Y juro que antes de ti estaba fuera de control El frío se fue desde que vi en tus ojos el sol Si no te hubiera conocido, si no pudiera estar contigo Me volvería loco, volvería a tocar fondo Un sitio sin ti, sin ti No lo imagino ni quiero imaginarlo Ya me acostumbré a ti, a estar en paz, a sonreír Un sitio sin ti, sin ti No lo imagino ni quiero imaginarlo Ya me acostumbré a ti, a estar en paz, a sonreír Contigo conocí la mejor versión de mí Y si un día te vas voy a conocerla peor Pues no hay ni una como tú Que me entienda como tú Que me cure como tú el dolor Tienes todo lo que quiero y necesito Si algo necesitas solo llama y te visito Te ofrezco mi amor, mi chula, incluso por escrito Que yo por ti hasta el fin muero, revivo y lo repito Hay muchas mujeres hermosas por el mundo Y yo quería andar con todas, siendo honesto no lo escondo Pero siento como un algo en mi cora en lo más profundo Ahora no quiero alejarme de ti ni por un segundo Si no te hubiera conocido Si no pudiera estar contigo Me volvería loco Volvería a tocar fondo Un sitio sin ti, sin ti No lo imagino ni quiero imaginarlo Ya me acostumbré a ti, a estar en paz, a sonreír Un sitio sin ti, sin ti No lo imagino ni quiero imaginarlo Ya me acostumbré a ti, a estar en paz, a sonreír Un sitio sin ti, sin ti Ya, 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 ya No lo imagino ni quiero imaginarlo Chula, música mexa Estar en paz, a sonreír PODES METE착o PODES METE착o Gracias.